Ah, ya, sí, claro. Bueno, primero que todo, quiero saludar a la Secretaría General, Astrid Caicedo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí. Quiero saludar al señor presidente, Juan Bocanegra. Quiero saludar a la doctora Milena Calderón, al gran Moncho Cabrales y a los demás honorables diputados que se encuentran aquí el día de hoy. Al doctor Rafael Cáceres, al diputado Luis Alberto Otero, al diputado Juan Carlos García Herrero, al diputado Gregorio Correa y al diputado Luis Alfonso Mejía. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Saray Mendoza, tengo 15 años, formo parte del grupo de reporteritos de la emisora de la Gobernación del Norte de Santander. Soy actriz, soy presentadora y soy modelo. Este año tuve la oportunidad de unirme a una convocatoria que realiza una fundación que se llama She's, en el que escogen a 100 niñas de todo Colombia, entre 3.000 que se presentaron. Yo fui la única de esas 100 que escogieron del departamento, presenté mi proyecto y si mi proyecto pasa, iré a representar al departamento en el Space Center de Narasa, en Houston, Texas, en Estados Unidos. La verdad, yo desde hace más o menos cuatro años vengo trabajando por lo que es la cultura del departamento norte de Santander, por todos aquellos niños y jóvenes que de pronto tienen mucho talento pero no son conocidos. A través de la emisora de la Gobernación y otros medios de comunicación, he tenido la oportunidad de que los conozcan y también de que los ayuden muchos empresarios, la gobernación con recursos. El día de hoy, de manera muy respetuosa, quiero poner en consideración la propuesta de realizar el primer congreso de radio, redes sociales y de nuevas tecnologías en el departamento para jóvenes. Obviamente, respaldado por el señor gobernador y por ustedes, honorables diputados de la Asamblea. Muchísimas gracias. Recuerden que la emisora siempre tiene las puertas abiertas para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Sara. Muy, 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 muy chévere, muy directa, muy concreta. ¿Cómo decir que no, no? Debería ser la secretaria de las TICs. Las TICs es algo muy, muy bueno y tiene que ver mucho con las áreas STEAM, que es lo que trabaja Chiguis, lo que son las ciencias, la tecnología y es algo que está pegando muy fuerte últimamente, digamos, que nosotros los jóvenes y aquí en el departamento es algo que influye mucho. Gente, en varios, estamos en varios, ¿cierto? Sí, sí. Hombre, para saludar aquí a nuestra hermosa Norte Santanderiana, felicitar a Oscar y a su equipo de la emisora, porque creo que en ustedes, imagino que también sus compañeros tienen mucho talento, pues que apuntó a una excelente idea. Estoy seguro, mediante Dios, que vas a ganar ese premio y vas a llegar por allá a Houston y nos vas a representar muy bien. Realmente, oírte hablar, aparte de verte. Las mujeres todas son hermosas, tú eres muy hermosa. Muchísimas gracias. Pero aparte, te expresas muy bien. Obviamente se nota el trabajo no solamente de reporteras, de comunicadoras, sino de la cultura y de la actuación, que lo llevas ya muy bien. Bien, entonces, felicitarte y que seas el ejemplo para las y los Norte Santanderianos, niños y jóvenes. Yo soy padre de ocho hijos, entonces, pues, tengo una de cinco años que además me gustaría que conocieras algún día y hablaras con ella, porque tiene un potencial, habla con una, y habla con una propiedad para cinco años que uno siempre quisiera que encontrara a sus hijos en el camino, personas como ustedes. Y eso es lo que necesitamos, todo ese potencial que ustedes tienen ya, en algunos casos materializado, avanzado, como el caso de ustedes, pues, que sea para bien. Este departamento necesita. Yo tengo mucha fe, la verdad, en Colombia, en mucha fe en los jóvenes. Porque los jóvenes están cambiando la visión de nuestra sociedad. Nosotros, los viejos, nos quedamos con la ley del talión. Nos quedamos con el ojo por ojo y diente por diente. Y entonces, si tú me miras mal, yo te miro mal. Y si tú me tiras una piedra, yo te doy otra piedra. Y si tú, y ni siquiera nos detenemos a mirar, ¿por qué esa persona nos miró mal? Pero los jóvenes están viendo el planeta con otros ojos. Son más cercanos a lo ambiental, son más cercanos al amor a los animales, son más enamorados, en el buen sentido de la palabra, de la vida. Y en la medida en que logremos, jóvenes así, la sociedad será mucho mejor. Felicitarle, Dios le bendiga. Palante, que tienes todo claro. Muchas gracias. Diputado García Herrera. Doctora, ¿de dónde es? ¿Usted es cucuteña? Sí, sí, soy cucuteña. Pues me produjo orgullo, la verdad. Ay, muchas gracias. Encantadora presentación, quiero felicitarla. Gracias. Y por supuesto que la asamblea le corresponde apoyar a los jóvenes. Claro que tenemos una gran esperanza porque ciertos viejitos son muy difíciles y sobre todo en esta asamblea. Muchos éxitos y realmente muy complacidos con su presencia. Metro Televisión, la televisión que quieres ver.